La avestruz, el ave más grande, con una altura de hasta 2,7 metros y un peso de hasta 160 kilos. Gran parte de esta altura se compone de sus largas piernas que pueden cubrir casi 5 metros de una sola zancada, lo que los convierte en las aves más rápidas en tierra, con velocidades de hasta 72 kilómetros por hora.